¡Acción! ¡Acción! Interpreta a un personaje muy estúpido que se llama Mari que entre pija chunga y estúpida, bueno, muchas cosas no tiene nada que ver conmigo, nada más que el rabalero chungo ese que le sale ya está guay representarlo Lo más chungo ha sido ir por el campo y ir por el parque con los tacones porque me iba clavando en todas las barras Pues yo me lo he pasado muy bien, así que directores, hacer más películas de estas que media punta ¿Cómo se quedó hasta aquí? Pues porque en verdad mi personaje iba a ser otra persona, pero esa se rajó entonces me usaron el segundo plato y me dijeron podemos usar para ti y entonces me llamaron me ha venido bien, está muy guay, yo me lo he pasado muy bien Los actores del reparto es muy estúpido, no es broma, me cae muy bien todo son muy apañados el peor es mi hermano es ella, pero bueno, lo tienen que aguantar, no pasa nada es broma, le quiero ahora parece que lo del hermano también es de coña aquí jajaja 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 pero a él que también le da mal son jajaja los directores son muy apañados, lo digo porque me pagan sino no no tenía muchas frases que decir, así que tampoco ha sido muy difícil aunque con la palabra que tenía que decir me equivocaba mucho las chupitas eran de verdad, del Boca, rancio, estaba muy malo pero chupitas, chupitas jajaja eran chupitas hechas en el laboratorio la china canta una canción soñé contigo que bien está jajaja fin de navidad jajaja jajaja